Y la ciudad de Rosario se vio colmada de belleza, de glamour, de modelos reconocidas, de personalidades porque el pasado 31 de julio Silkei Mundial organizó un super evento, un desfile increíble como los que hacen siempre y habitualmente esta marca líder en el mundo en cosmética facial y capilar lanzando tendencias, reuniendo a gente importante que pone a través de una pasarela de manifiesto todo en tendencias. Les mando un abrazo y felicitaciones a todo el grupo de Silkei y por supuesto y especialmente a Maximiliano Derivianich que es representante en Rosario y en la provincia de Santa Fe de cada uno de los productos de esta marca vanguardista. Como todos los años Silkei está presente este año con un bonus track, con un plus porque hacemos un desfile con Ingrid Rudki, con Mariana Antonelli que son las caras de dos de las colecciones nuestras de la empresa en lo que es venta pública, o sea que perfumería, farmacias y supermercados. Bueno, ¿por qué eligen las caras de ellas? Primero porque son hermosas las dos y tienen un pelo que presta para mostrar lo que nosotros vendemos brillo, suavidad, todo eso, todo eso cae en ellas dos justo. Bueno, ¿cómo va a ser el desfile de hoy? El desfile de hoy va a ser un desfile rápido, movido, con un par de marcas que vienen también de Buenos Aires 20 modelos en Pasarela, así que como todos los años Silkei lo hace esto en Buenos Aires y lo trasladó acá, este es el primer año acá en la ciudad de Rosario. Es parte de una filosofía empresaria, yo no vendo moda ni vendemos elementos que hacen al desarrollo de la imagen, vendemos productos de alta confiabilidad, tenemos realmente una de las líneas más importantes en cosmética capilar, tanto para el mundo de la peluquería, tanto para el mundo masivo. Así que este es el objetivo, pero claramente es importante entender que hay una belleza integral en la mujer, por lo tanto es importante apuntar a esta sintonía que tiene que haber entre la moda y lo que hace al cuidado del cabello, ni que hablar que al color, al corte, al peinado. Así que trabajamos juntos y hoy ya Silkei creemos, no lo digo yo porque quizás el gerente y el presidente de la compañía, sino ya es patrimonio de la gente. Sobre el cierre del día de hoy hay un desfile de la marca de Silkei, se presentan como figuras especiales y destacadas Cindy Grutke y Mariana Antoniale, todo tendencias, acá lo que vas a encontrar es todo lo que tiene que ver con cabello, todo lo que tiene que ver con maquillaje, bueno, esta novedad de manos y uñas, cremas corporales, masajes, etcétera, 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 digamos salud y belleza, todo desde el punto de vista profesional. Rosario es una plaza importante, es una plaza que también tiene muy buenos profesionales y que también marcan tendencia a nivel nacional. ¿Por qué la gente decide venir acá? ¿Por qué crees? No, acá viene para ver las novedades que hay, las tendencias nuevas, ver que salieron en productos nuevos, bueno, es también un reencuentro con los colegas, ¿no es cierto? Con los profesionales de peluquería. Y hoy vamos a ver un desfile fantástico, porque traemos a los grandes diseñadores de la moda acá, a Rosario, al City Center, y además trabajamos inclusive con modelos locales también, que hicimos un casting hermoso con modelos de alta costura y que van a lucir perfectamente bien todos los diseños de las grandes colecciones, presentamos a Claudia Arce, Verónica de la Canal, Claudio Cozano, del cual llevo un vestido puesto de su última colección, que hizo una mega presentación en Buenos Aires y de alguna manera trajimos lo mejor de la presentación acá, acá en vivo para Rosario, todo el lujo, toda la tendencia, todos los colores no negros, azules, rojos, hay que ver esa pasarela porque hay que ver cómo están combinados también los colores del make-up y también el look del cabello, que tiene que estar por supuesto brillante, saludable, lindo. ¡Ay, feliz, 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 feliz! Ya hace dos años que soy embajadora de Silkei junto a Ingrid Grut, que la primera vez que vengo a Rosario, bueno tengo la posibilidad de viajar muchísimo con Silkei representando a la marca, productos nuevos, así que muy contenta y agradecida a lo que esta familia de Silkei, Mauricio, Elizabeth, tener un grupo tan hermoso de trabajo que es un placer realmente trabajar de esta manera, presentando todo lo que es productos nuevos, de shampoo, acondicionador, ampollas nuevas, ahora hay unas ampollas alucinantes que me dejan todo el pelo súper nutrido, con brillo, así que, y encima sin enjuague, o sea, viste todo así rápido que yo vivo a mil, digo, me pongo un enjuague, una ampolla y listo, así que, contenta, contenta de estar acá. Me he transformado en un clásico, para no decir años, feliz de estar con Silkei, hace muchos años que estoy con ellos, bueno yo en el mundo de la moda hace 21 años que estoy, así que, contenta de que esta marca argentina siga apostando a nuestro producto, a algo que se hace acá en Argentina, y que está al nivel de todas las grandes marcas internacionales, no tenemos nada que envidiar. Bueno, trabajando, trabajando, cuidándome, yo creo que todas las mujeres tenemos una belleza única, pero tenemos que descubrirla, tenemos que saber pulirla, no tenemos que parecernos a, o queremos ser como, no, tenemos que ser auténticas, únicas y tenemos esa belleza que solo nosotros tenemos que saber pulir y descubrirlo, sé que lo pueden hacer, tenemos que respetar nuestra esencia, de nuestra genética, de donde venimos y a eso ponerle brillo, a eso ponerlo Silkei, lo que más nos gusta es resaltarlo, jugar, atreverse con el cambio de color de pelo, con el maquillaje y sobre todo una recomendación que a mí me encanta hacer y que digo, mujeres cuídense la piel, me parece que la base de toda la belleza es la piel. Es nuestro agro más grande. Sí, hidratarse bien, sacarse maquillaje a la noche cuando uno, por más que no quiera, sol, nada de sol, nada de humo, a cuidarse. Besos para Anabel Martino y a toda la gente que nos está viendo, buen año. Qué lindo, la verdad que estuvo espectacular, genial a lo grande como esta empresa número uno realiza cada uno de los eventos, así que bueno, agradezco nuevamente a Maxi por acompañarnos año a año y bueno, y ustedes tener la posibilidad en toda la zona de poder disfrutar de estos productos de primer nivel, no solamente para el pelo, sino todo lo que es la línea tratante para rostros y para cuerpo, Silker es referente en el mundo y lo tenemos acá, en versión vanguardia. Besos para todos ustedes, que tengan una excelente semana y nos encontramos la próxima con más versión vanguardia. Chao. Adiós. Blocos, fire or gun, we need someone to lean on. Blocos, fire or gun, all we need is somebody to lean on. Blocos, fire or gun, we need someone to lean on. Blocos, fire or gun, all we need is somebody to lean on. Blocos, fire or gun, we need somebody to lean on. Blocos, fire or gun, all we need is somebody to lean on. Blocos, fire or gun, we need so good or gun, we need so good. ¡Suscríbete!